Colapsa línea 12 del metro en Ciudad de México, deja 24 muertos. Y San Bandera media hasta por luto y anuncian peritaje externo. No se ocultará nada, promete el presidente López Obrador. El canciller Marcelo Ebrard dice que el que nada debe, nada teme. Liberan y recapturan a El Güero Palma. Por denuncia no aclarada, la Fiscalía General de la República lo arraiga. Difieren sobre vacunación anticovid. Secretaría de Salud espera a vacunar a 25 millones en julio. El presidente dijo que serían 50 millones. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez y esto es Latinus Diario. ¿Cuántas más vienen adentro? No, 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 no. Espérame, espérame. Espérame, oye, oye. Espérame. Espérame, espérame. está muerto. ¡Llevo toda la pinche noche! ¡Azalto! 24 personas murieron y 79 fueron hospitalizadas. Algunos cuerpos quedaron atrapados entre los restos del tren. Cerca de 20 hospitales recibieron a los heridos. Algunas personas buscaron durante toda la noche y parte de hoy a sus familiares desaparecidos. El gobierno de la Ciudad de México hizo la bandera a media hasta en señal de luto. Las personas afectadas pueden solicitar asesoría legal para promover un juicio o solicitar una indemnización en la Defensoría Pública Federal al número que aparece en pantalla, 01-800-224-2426. Y para hablar de este accidente, tengo en la línea telefónica a Miriam Urzúa Venegas. Gracias, secretaria. Muy buenas tardes, Miriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Nos puede dar el saldo más reciente del desplome del metro, secretaria, cuántas personas fallecidas y cuántas de ellas ya han sido identificadas? A ver, en ese sentido tenemos 24 personas fallecidas, lamentablemente perdieron la vida, 21 personas de ellas fallecieron en el lugar y tres más fallecieron en el hospital. ¿Sí? Las personas fallecidas en este momento tenemos nueve ya que hemos identificado y estamos en este momento viendo, culminando ya la lista para tenerla en poco tiempo más de la lista completa. Poder tener identificados a todos. Sí, sí, sí. Están en este momento, ellos están en este momento en la coordinación territorial Iztapalapa 6, ahí se trabaja en la identificación de las personas fallecidas y ya tenemos personal nuestro ahí, te digo, verificando los nombres de estas personas. Por otro lado, inicialmente teníamos un registro de 79 personas trasladadas a los hospitales y en este momento se mantienen 16 personas hospitalizadas en los hospitales públicos de la ciudad. Y estamos culminando, te digo, la lista de aquellos que todavía se mantienen en los hospitales federales, tanto de LISTE como de LISTE. ¿Habrá una revisión estructural en toda la línea 12 del metro y en metro en general, secretaria? Sí, sí. Eso justamente lo dijeron en la conferencia de prensa. El secretario de Obras está encargado justamente de hacer esta revisión estructural, digo, a través del Instituto de Seguridad para las Construcciones con el apoyo del Colegio de Ingenieros, ingenieros estructuristas, ingenieros civiles, etcétera, que están apoyando, te digo, esta actividad inicial. Ahora, ¿habían recibido ya alertas o quejas, reportes sobre este tramo donde ocurrió el desplome? No, 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 en el caso nuestro no. Y este fue, te digo, desgraciadamente un accidente, ¿sí? Un accidente donde colapsa una estructura, especialmente la trabe metálica y los elementos prefabricados en uno de los tramos del viaducto elevado y no era posible, te digo, no había ninguna señal que nos dijera que esto podía pasar. ¿Cuánto tiempo, estima usted, estará cerrada la línea 12? No sabemos cuánto tiempo va a estar, se tienen que hacer todas las acciones periciales, se tienen que hacer los estudios y evidentemente se tiene que hacer una revisión completa de la línea, entonces no tenemos, te digo, fecha para poder decirles cuándo se va a abrir de nuevo. Ahora, los segundos pisos o tramos elevados en realidades en la Ciudad de México, ¿también son revisados constantemente, secretaria? Son revisados constantemente. La directora general del metro, una de las cosas justamente que planteó fue el permanente mantenimiento que tenían las vías y realmente esta línea también había recibido, te digo, ese tipo de mantenimiento. ¿Qué le dice a los usuarios del metro que realmente tienen miedo ahora a abordarlos? No, esperemos que no, te digo, el metro es muy seguro y la verdad es que es un accidente. Bien, secretaria, pues la dejamos trabajar y estaremos al pendiente pues con los últimos reportes que salgan del peritaje o alguna información sobre todas las personas que están heridas y que puedan salir adelante recuperados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la línea 12 recibía mantenimiento diario, se comprometió a realizar una investigación profunda y pidió evitar especulaciones. Todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento en la línea 12, especular exactamente qué pasó no nos ayuda a nadie. Claudia Sheinbaum informó que como medida preventiva, la zona de la avenida Tláhuac, donde ocurrió el accidente, permanecerá cerrada al igual que toda la línea 12, 490 autobuses RTP dan servicio alterno, de Tláhuac a Olivos sin costo y de Tezonco a Miscoac por cinco pesos. La directora del metro, Florencia Serranía, explicó el desplome de la línea 12, dijo que la última revisión a la infraestructura no mostró anomalías, aseguró que diariamente se realizan revisiones rigurosas para garantizar la seguridad de los trenes, por lo que no se habían reportado desviaciones. Descartó renunciar a su cargo. Sheinbaum informó que los mejores ingenieros estructuristas de México revisarán a fondo la operación de la también llamada línea dorada. Además, valoran reportes sobre daños en otras líneas. El compromiso con los usuarios, con la ciudadanía, es llegar al fondo de este terrible incidente, que haya responsables con la investigación autónoma e independiente de la Fiscalía General de Justicia. Y también garantizar de fondo la operación de la línea 12. El canciller Marcelo Ebrard respondió a los cuestionamientos sobre su papel en el colapso de la línea 12 del metro, pues la construcción de esta línea fue realizada durante su administración como jefe de gobierno. Dijo que comparte la indignación, pero aseguró que hay motivaciones de orden político. Expresó que el que nada debe, nada teme. Estoy sujeto a lo que determinan las autoridades, sobre los peritajes y los deslindes que hagan. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, expresaron en Twitter su solidaridad con las víctimas. Dijeron que estarán al pendiente de las investigaciones. Mancera fue jefe de gobierno de 2012 a 2018. Bajo su cargo, se realizaron revisiones a la infraestructura de la línea 12. Mario Delgado fue secretario de Finanzas de la ciudad durante su construcción. Claudia Sheinbaum informó que una empresa noruega realizará el peritaje. La Fiscalía Capitalina también investigará el accidente. Las causas de la caída de esta trave, pues tenemos que conocerlas a través de un peritaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a una investigación a fondo. No se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro informó que cerca de 8 mil empleados preparan un paro de actividades en las 12 líneas por las malas condiciones y falta de mantenimiento. En entrevista, el secretario general del Sindicato, Fernando Espino, atribuyó el accidente a una falla de la obra civil. No sabemos si es el material con que está hecha esta ballena, que es concreto y metálica. La gente que da mantenimiento a las vías debieron de registrar algunos movimientos irregulares. En 2017, vecinos que viven cerca de esta línea del metro, así como usuarios, reportaron que la infraestructura podría colapsar por grietas que dejó el sismo del 19 de septiembre. Se detectó un daño en la estructura ubicada en el tramo Nopalera-Olivos, lo que debilitó su funcionamiento en el soporte de peso y de elasticidad. Por estas fallas, cerraron seis estaciones. Tezonco, Nopalera, Zapotitlán, Tlantenco, Tláhuac y Olivos. La directora del metro, Florencia Serranía, informó que la última revisión del viaducto elevado de la línea 12 se realizó en enero de 2020 y no mostró ninguna anomalía. La línea 12 se construyó en función de la demanda poblacional reflejada en estudios previos a su construcción. Refleja un avance tecnológico e implementaciones de vanguardia comparables a los desarrollados para la construcción de los grandes metros del mundo. Los procedimientos constructivos utilizados a todo lo largo de esta línea 12 son resultado de complejos y profundos análisis y estudio de propuestas que permitieron resolver la operación de los trenes y la seguridad y comodidad de los pasajeros. La línea dorada fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 por Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno. Fue financiada por el consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom, que invirtieron 26 mil millones de pesos que representó el 70% más del monto planeado. Nueve días después, el servicio fue suspendido por fallas eléctricas. El 12 de marzo de 2014 cerraron 11 de 20 estaciones que afectaron a más de 400 mil usuarios. Con el sismo del 19 de septiembre de 2017, se reportaron afectaciones en las columnas y el servicio se suspendió en varias estaciones. El responsable de la obra fue Enrique Orcasitas, inhabilitado por 20 años. Cuenta con una denuncia ante la Fiscalía Capitalina. El metro de la Ciudad de México ha sufrido varios incidentes a lo largo de su historia. El de ayer es el tercero entre 2020 y 2021. El 11 de marzo del año pasado, dos trenes chocaron en la estación Tacubaya de la línea 1. El saldo, un muerto y 41 heridos. El 9 de enero de 2021, una persona murió y 29 fueron atendidos por intoxicación de humo. Tras el incendio en la subestación eléctrica del Centro Histórico, El gobierno de la Ciudad de México redujo en 571 millones de pesos el presupuesto asignado en 2021. La comunidad internacional mostró su solidaridad con México por el colapso de la línea 12 del metro. Entre los mensajes de condolencias destacaron el del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y el mensaje del ex embajador estadounidense en México, Christopher Landau y también el del viceministro canadiense para las Américas, Michael Grant. El narcotraficante Héctor Palma Salazar, el güero Palma, fue liberado y poco después detenido. Esta madrugada se encontraba recluido en el penal del altiplano desde 2016, acusado de delincuencia organizada. Sin embargo, un juez de distrito lo absolvió de los cargos y ordenó su liberación. Fue reaprendido y trasladado al aceido en la Ciudad de México por otra causa penal en su contra. El presidente informó que la Fiscalía General de la República arraigó a el güero Palma al salir del penal del altiplano por una denuncia no aclarada en su contra. Si pasa ese tiempo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces sí, se procedería, porque esto es un mandato de ley, a otorgarle la libertad. Y bien, el viernes el presidente López Obrador aseguró que para finales de junio o principios de julio estarían vacunadas con una o dos dosis 50 millones de mexicanos. Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó una cifra diferente. Dijo que para julio la meta es vacunar al 20% de la población, es decir, a 25 millones de personas. La mitad de la meta establecida por el mandatario. A mediados de año, a finales de junio, principios de julio, vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos. Aproximadamente en julio, dentro de la primera quincena de julio, ya tendremos toda la población, completar ese 20% de la población total vacunada. Según la Secretaría de Salud, la vacunación anticovid podría extenderse hasta el primer trimestre de 2022 porque las vacunas han llegado a una velocidad menor a la que se esperaba. Esto lo dijimos desde el principio, nos va a llevar todo el año, posiblemente incluso el primer trimestre de 2022 para poder alcanzar a las 126 millones de personas. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó cuánto se ha pagado en la compra de las vacunas. Y a la fecha hemos pagado alrededor de 17 mil millones de pesos en todos estos contratos. En nuestro país suman 217 mil 345 muertes por COVID-19. Hay 2 millones 349 mil 900 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud dijo que no existe evidencia en el mundo que compruebe que una variante del coronavirus es más agresiva o transmisible. Lo que tenemos hasta ahorita para cualquiera de las variantes no es suficiente para concluir de manera contundente que estas variantes van a provocar una epidemia sustancialmente diferente. El dirigente de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, acusó a la unidad de fiscalización del INE de retrasar el inicio de campaña de la candidata morenista al gobierno del Estado, Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonio. Tiene planeado iniciar actividades proselitistas este miércoles en Acapulco. El consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que las resoluciones del INE y del Tribunal Electoral Federal no son un ajuste de cuentas. Fuertes vientos que azotan, no diría solo la institucionalidad electoral, querida Janine, sino a la democracia misma, que estén cobrando cartas de naturalización, expresiones como, por ejemplo, que una institución debe morir, que una institución debe ser erradicada. Sin hablar directamente de las amenazas de Félix Salgado de desaparecer a ambos órganos electorales, Córdoba aseguró que se pueden revisar las reglas cuando termine el proceso electoral del 6 de junio. Lupita Jones, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Baja California, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera los presuntos delitos de lavado de dinero, peculado, concusión y ursupación de funciones del mandatario del Estado, Jaime Bonilla. Dijo que se benefició con más de 278 millones de pesos. La candidata de Morena y Nueva Alianza al gobierno de Colima, Indira Vizcaíno, propuso reducir de 15 a 7 el número de secretarías estatales. Esta iniciativa forma parte de su plan de gobierno denominado Transformación por Nuestra Colima. Arrancaron las campañas en Puebla. De manera apresurada, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó las candidaturas de partidos a los ayuntamientos y diputaciones locales, así como las postulaciones independientes. En la Ciudad de México, con la ausencia de Adrián Rubalcaba, actual alcalde de Coajimalpa, y que busca la reelección, así se realizó el primer debate de candidatos. Los ataques marcaron este encuentro. Estamos viviendo la mafia del no poder. Y alimentando su ego, jugando a ser dragones y unicornios. También decirle que no es necesario irse a África para ayudar a niños. No le salgan caso a los que nada más tienen una máscara. 48 legisladores demócratas pidieron al Comité de Apropiaciones del Congreso estadounidense financiar los programas federales de asistencia para migrantes que buscan asilo con un fondo de 75 millones de dólares. En una carta pidieron financiar los procesos legales, ya que aunque los migrantes tienen derecho al asesoramiento de abogados, el costo de la asistencia corre por su cuenta. Más de la mitad de los estadounidenses apoyan el plan de infraestructura del presidente Joe Biden, incluso si implica aumentar impuestos. Así lo reveló una encuesta publicada este lunes. El 80% de los demócratas apoyan este plan. Solo el 20% de los republicanos lo ven positivo. India se convirtió en el segundo país en reportar más de 20 millones de casos confirmados de coronavirus. El país asiático está detrás de Estados Unidos, que acumula 32 millones 489 mil 58 casos. Le sigue Brasil con 14 millones 779 mil 529. México se encuentra en la posición 15, con 2 millones 349 mil 900 contagios confirmados. En Sudáfrica, personal de un parque le quitó los cuernos a los rinocerontes para evitar ser cazados, ya que suelen dispararles sedantes para arrancárselos. Lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes. ¡Gracias!